Gracias por continuar con nosotros. El general en retiro Mario Montoya declaró en la investigación del caso 03 sobre falsos positivos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Montoya respondió ante el tribunal por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales. En una diligencia privada, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió la versión del general Mario Montoya sobre los señalamientos que hacen las víctimas por la participación de este hombre en las ejecuciones extrajudiciales. El tribunal de Paz citó a Montoya luego de que fuera mencionado en 24 versiones de exmiembros del Batallón de Artillería Número 4 Jorge Eduardo Sánchez durante los años 2002 y 2003, una de las seis unidades militares que hacían parte de la cuarta brigada que ha sido vinculada al caso. Durante esta diligencia las víctimas pudieron participar, pero no estuvieron presentes pues la Jurisdicción destinó un salón aparte en donde podrían observar la diligencia y hacer preguntas. El tribunal continuará con la declaración de Montoya el próximo 30 de septiembre.